Tengo fuertes sospechas de que todavía habita aquí. ¡Mira, Zafik! ¡Ese es...! ¿En serio? ¿Lo viste? Acabo de ver cómo Cartoon Dog entró corriendo ahí. Escucha, Cartoon Dog está por aquí y está muy cerca. ¡Vamos, levántate, levántate, levántate! ¿Qué pasó, Zafik? ¡Cartoon Dog nos atacó! Chicos, antes de que nos vayamos en busca de Cartoon Dog, la señora Ramírez quiere contarles unas cosas. La cosa es que anteriormente Cartoon Dog solía ser su perro. Hace mucho tiempo vivía aquí. Llevaba mi granja y tenía un perrito muy bueno que se llamaba Rex. Lo adopté cuando era solo un cachorro. Entonces Cartoon Dog era un perro callejero normal y usted lo encontró aquí. Sí, sí. ¿Quién hubiera imaginado lo que pasaría en realidad? Seguro que Cartoon Dog está aquí. Esta mujer dijo que fue cerca de la granja, que estaba cerca de su pueblo. Cartoon Dog definitivamente está por aquí. ¿Para qué necesitan a Cartoon Dog, chicos? Bruno, aprende a controlar a Cartoon Cat de una vez o no te invitaremos más para grabar estos vídeos, ¿vale? Artyom, lidiar con Cartoon Cat no es tan fácil, ¿entiendes? Está bien, listo. Vámonos. Hola a todos, queridos amigos. Soy Arisnef. Y conmigo hoy... William, Bruno y Cartoon Cat. Y Static 1, 2, 3, 4. Y hemos venido con los chicos para atrapar al mismísimo Cartoon Dog. Ahora vamos a intentar explorar rápidamente, intentar encontrar rastros de Cartoon Dog. Y mostraremos rápidamente el compamento. Vinimos aquí, a esta granja abandonada en medio de la noche. Puedes comportarte mejor con mis amigos, por favor. En realidad, no me siento nada cómodo aquí. Pero Cartoon Cat... En resumen, chicos, la única razón por la que vinimos a este lugar en medio de la noche es porque un suscriptor se puso en contacto conmigo. Me contó una historia sobre cómo su abuela vivía en este lugar. Y ella personalmente vio y sabe de dónde apareció Cartoon Dog. Tengo sospechas de que todavía habita aquí. Este es un lugar peligroso. Hay que tener cuidado a donde pisas. Escuchen, intentemos ir al otro granero. Entiendo que esta granja está abandonada. También hay un pueblo aquí cerca, sobre el que nos contó esa señora. Este lugar ha sido abandonado por la gente hace mucho tiempo. Apenas hay nada. Incluso las paredes de ladrillo ya se cayeron. Aquí hay unas 10 granjas como esta. Realmente hay muchas. Tenemos un sistema de visión nocturna en nuestro dron, chicos. Por si acaso. Nos está... Rayos, Zafik, rayos. Intentemos enderezarlo. Mejor no, mejor no, mejor no. No lo hagas. No, 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 no me toques, por favor. Zafik, ¿pero qué pasa? Zafik saltó. Se atascó aquí y se torció el pie. ¿Tienes una fractura o solo te torciste el pie? Yo no lo sé. Maldición, me duele mucho. Escuchen, chicos. Ya está completamente oscuro y el cielo tiene un color extraño. Hagamos lo siguiente. Llevaré a Zafik al campamento. Mientras tanto, tú revisa toda esta área, ¿de acuerdo? Es mejor que vaya, Artyom. Y nosotros con Zafik observamos aquí. ¿Tienes miedo o qué? Si vuelves a decir eso sobre mí, cuando Cartoon Dog te ataque, te enfrentarás solo a él, ¿entendiste? Está bien, está bien, chicos. Vayan al campamento y yo iré a explorar el área. Artyom, lleva a Zafik y tengan cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Zafik, entiendo que te duele la pierna, pero tenemos que lanzar el dron lo antes posible y ver cómo está Bruno por allí, ¿entiendes? Sí, 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 ya vamos. Ya mismo llegamos, lo ponemos en marcha. En nuestro pueblo construyeron una planta química cerca. Al principio estábamos emocionados, pero resultó ser un desastre. La planta comenzó a verter todos sus desechos en el río que tenemos ahí. Y eso fue todo. Ahora el río está contaminado. Entonces, la planta no filtraba nada, simplemente vertía todo al río que estaba cerca de su pueblo. Todo, la gente al menos lo sabía. Y los animales, ellos no saben que el río está envenenado. Y mi Rex tampoco lo sabía. Bebió el agua de ahí y volvió a casa. Estaba negro, con ojos rojos, apenas respiraba. Intenté cuidarlo, pero murió. No podía respirar. Tuve que enterrarlo detrás de la casa. Personalmente, pensaba que Cartoon Dog fue creado por la Fundación SCP como resultado de sus experimentos, pero resulta que no apareció de una manera completamente natural, sino a través de algunas mutaciones. Chicos, ya hemos puesto en marcha el dron. Y ahora vamos a revisar qué hay en esta granja. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está, ahí está! ¡Eh, chicos! ¿Me pueden ver? ¡Sí, sí! ¡Te vemos! Está bien, chicos. Si algo no me pierdan de vista. Espero que la imagen del dron sea clara. Ya que tiene el modo de visión nocturna. Bien, vamos ahora a explorar lo que hay aquí. Chicos, estas granjas son gigantescas y no puedo creer que Cartoon Dog habite en algún lugar cercano. No tengo ni idea si esta señora nos dijo la verdad, pero al menos Bruno tiene una oportunidad porque tiene el poder de Cartoon Cat dentro de él. Aquí hay un montón de hangares. Parece que este lugar fue un gran asentamiento porque, miren, tenemos este primer edificio, ¿ven? Luego sigue el segundo edificio, luego el tercero. Todos están conectados entre sí y allí, miren, incluso hay un edificio con forma de letra H. Sí, esta es una zona realmente grande y cerca incluso hay un pequeño asentamiento. Asentamiento, sí. Miren, esa carretera lo lleva hacia él. Mira, aquí la gente es donde vivía en el asentamiento. Esos son los edificios de los tres pisos y es posible de que ni siquiera vengan aquí. Parece que de esto nos hablaba la dueña de Cartoon Dog. Este es su asentamiento. Probablemente no es una ciudad sino como un asentamiento urbano y parece que vivió aquí anteriormente. Mira, incluso las ventanas están cerradas con tablas de madera. Hay que defenderse de esas criaturas a menudo, así que es comprensible que todo esté asegurado con tablas, Zafik. Los chicos están volando el dron por aquí. Mientras tanto, echaré un vistazo a esta área. Muchachos, si no me equivoco, este es el símbolo de la fundación SCP. Significa que hemos llegado al lugar correcto y aquí suceden cosas paranormales. Bueno, sigamos avanzando, pero espero de que este sea un campamento abandonado del SCP. Porque si aún están aquí, no creo que podamos con ellos. Aquí hay otro edificio. Quizá fue el bloque principal. A juzgar por las impresionantes entradas. Oye, Zafik, parece que ahí hay algo extraño como... ¿Qué puede ser esto? Es como una persona. ¿Sabes a qué se parece? Como si alguien hubiera sido asesinado y su cuerpo fuera delimitado. Escucha, Bruno, ¿me copias? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Escucha, Zafik y yo encontramos algo muy sospechoso y creo que definitivamente te interesará. Está el noroeste. ¿Puedes ir, por favor? Los chicos dicen que ahí, en esta dirección, hay una marca de un cadáver. Vamos a comprobar si es real o no, porque puede ser que se equivocaron. Pero lo veremos bien desde abajo. Oh, Dios mío. Dios mío, chicos. Aquí al parecer murió alguien de la SCP. Y alguien dibujó el contorno de su cuerpo para marcar el lugar del crimen. Escucha, revisa los arbustos cercanos. Tal vez haya armas u otra cosa útil. ¿Buscar armas? ¡Puede ser! Aquí hay unos calzones. No estoy seguro de que sean de los soldados. Allá hay un lugar alto. Espero que haya algo ahí. Chicos, aquí hay una señal de la SCP. Voy a tratar de sacarla para mostrarle a los chicos. Ah, rayos. Ah, bueno. Parece que hacen señales muy resistentes. Pero es obvio que los combatientes de la SCP vivían aquí. Quiero decirles algo. Planeamos dar un golpe a la SCP. Pero no estoy seguro de que sea una buena idea. Solo les daré una pista. Si demuestran que quieren ver este video. Y debajo de este video reúnen 50.000 comentarios. Cualquier tipo de comentario. Absolutamente todo. Escriban lo que quieran. Si llegamos a los 50.000 comentarios. Realmente robaremos la base de la SCP. Y no sé qué podemos encontrar ahí. La SCP nos oculta muchas cosas. Y no creo que les gustara esto. Bueno, seguiré inspeccionando el área. Bruno. Bruno, ¿estás dentro o no? Sí, voy a revisar qué hay aquí. Está bien, pero sé extremadamente cuidadoso. Lo que puedo decir, chicos, es que he inspeccionado completamente el edificio. Hay muchas habitaciones, pero todas son similares. Y lo más interesante es el ático. Pero desde aquí no se ve nada. Y no puedo llegar ahí. Así que seguiré adelante. Es realmente peligroso estar afuera del alcance del dron. Así que quiero que los muchachos puedan verme. Encontré otra señal de la SCP. Encontré otra señal. Parece que todo está lleno de señales. Bien, 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 bien. A mí iré justo ahí. En el campo, chicos, definitivamente hay símbolos de la SCP. Bruno, aléjate para que veamos los edificios. Y ten cuidado mucho, por favor. Miren, por cierto, ahí está la pared muy extraña. ¿Realmente solo ves la pared de hormigón? Chicos, solo fíjense en esto. Bruno, escucha. ¿Puedes acercarte un poco a la derecha? Parece que hay arte rupestre de Cartoon Dog en el techo. ¿En serio? Bueno, lo entendí. Me acercaré para verlo mejor. Impresionante, chicos, miren. Es cinco veces más grande que yo. Aquí estoy yo y aquí está Cartoon Dog. Solo miren las dimensiones de William Bruno y este dibujo gigantesco de Cartoon Dog. Se ve demasiado siniestro. Chicos, miren esos colmillos. Son simplemente aterradores. La mirada de un asesino. Cartoon Dog, detente. Es solo una imagen. Es Cartoon Dog. Cartoon Dog, para. Es que Cartoon Dog tiene miedo a Cartoon Dog. Ya que es un perro. No tengo miedo de nada. Rayos, qué difícil es controlarlo, pero me parece que lo hago bien. Aquí hay algo más. Chicos, aquí hay algo escrito. Aquí dice no me grabes. Entonces quizá no deberíamos grabar. Tenemos que mostrar esto a nuestros suscriptores. Después de todo, consiguieron 150.000 me gustas. Está bien. Supongo que es hora de bajarme. Miren, hay más inscripciones ahí, ¿eh? Tan solo alguien estuvo jugando. No, Zafik, seguro que es un mensaje importante. Te puedo sentir. Estuvo delicioso. Muere S.O.S. ¿Dónde está mi abuela? Chicos, esto debe referirse a la mujer que crió a Cartoon Dog. O, bueno, más bien al perro Rex antes de que se convirtiera en Cartoon Dog. Seamos más cuidadosos, chicos. Aquí hay mucho espacio. Y si Cartoon Dog me encuentra aquí, en serio, será realmente difícil escapar de él. Aquí hay unos cables. Es posible que hayan atado a alguien aquí en este poste. Espero estar equivocado. Esto es... ¿Entienden lo que es? Son piezas reales de automóviles. Y además, todos saben cómo se ven los autos. Con el volante a un lado. Y teniendo en cuenta de que aquí el volante estaba en el centro. En este lugar, era un automóvil militar. Porque los vehículos militares tienen el volante en el centro. Y aparentemente, Cartoon Dog dispersó todos los equipos militares por aquí. Y las partes de los tanques volaron en todas direcciones. Incluso pueden notar que estos agujeros solo se pueden hacer con rifles AK-47 que usan los militares. Vamos a ver qué hay adentro. ¿Alguien vive aquí? O al menos vivió aquí antes. Este es el campamento de alguien. Miren chicos, hay un saco de dormir, algunas cosas militares, incluso hay comida. Miren, esto es lo que comían los militares. Además, aquí solo podían vivir las personas más valientes. Aquí además hay un poco de embutidos, queso clásico y pan rebanado. Necesitamos informar a los chicos de inmediato. Espera, ¿qué tal si simplemente nos quedamos aquí? Y cuando vayamos con los chicos, diremos que no encontramos nada y nos vamos a casa. Escucha, te estás comportando extraño. ¿Todo está bien? Sí, estoy bien. Simplemente me da pereza caminar por lugares abandonados. Prefiero dormir en casa. Después de todo, soy un gato. De acuerdo, te entendí. ¿Puedes simplemente no distraerme? También. Hay una nota aquí en este diario. Veamos lo que escribió el habitante de este campamento. Hay una fecha. 13 de agosto del año 2020. Eso fue hace más de un año. Guillermo y yo hemos estado siguiendo a ese perro durante dos días. ¿Se refieren a Cartoon Dog o qué? Pero hasta ahora además de las huellas no hemos encontrado nada. Pero estamos seguros de que esta bestia está por aquí. Anoche escuchamos ladridos de perros. Tal vez Cartoon Dog pueda comunicarse con otros perros. Chicos, esta es una suposición muy interesante. Significa que Cartoon Dog puede actuar en cooperación con otros perros. Mañana intentaremos entrar al edificio. Tal vez esté escondido ahí. Me pregunto a qué edificio querían ingresar ellos. El 14 de agosto. Al día siguiente. Guillermo. ¿Qué voy a decirle a tu familia? Dios mío, Cartoon Dog está aquí. ¿Para qué lo buscábamos? Guillermo murió. Esa criatura lo arrastró hacia el interior del edificio. Parece que aquí ocurrió algo realmente malo. Sigo leyendo. Ya es de noche. Mañana al amanecer intentaré irme de este lugar. De noche no se ve nada. Así que esperaré en el campamento. Y esta fue la última hoja de este diario. Fue escrita hace un año, el 14 de agosto. Parece que Cartoon Dog es realmente una bestia peligrosa. Dos días después fui a revisar el patio. Bueno, para ver la tumba. Pero la tumba estaba abierta. Y Rex no estaba ahí. En ella. Alrededor de una semana después, la gente de nuestro pueblo comenzó a desaparecer. Casi todos los días, la gente se asustó. Algunos se fueron del pueblo. Mientras que otros se quedaron. Oye, Cartoon Cat. ¿Sabes algo sobre Cartoon Dog? Bueno, tenemos una rivalidad de hace mucho tiempo con Cartoon Dog. Honestamente, Cartoon Dog es mucho más fuerte que yo. Y la cosa es que a mí me crearon científicos. Mientras que él surgió después de la mezcla de muchos químicos. Así que es mejor mantenerse alejado de él. Porque él ataca a todo el mundo. Sin pensarlo, yo sí que pienso antes de atacar. Entiendo. Pues espero que todo esté bien con los chicos. Espero que sí. Porque hace tiempo que siento el olor de Cartoon Dog aquí. El problema es que el olor está por toda la zona. Y no puedo determinar dónde se encuentra. Bueno, y entonces, ¿para qué sirves, Cartoon Cat? De acuerdo, iremos y nos encargaremos nosotros mismos. Vamos a encontrar a Cartoon Dog. Chicos, a mí me parece de que este edificio fue habitado por personas, seguramente. Pues, no sé, no estoy seguro. Lo que veo son grandes portones. Posiblemente almacenaban algún equipo pesado, como tractores. Creo que deberíamos revisar este edificio rojo. Porque tengo mucha curiosidad de lo que puede haber dentro. Bruno, ¿ves el edificio en el noreste? Este de color rojo. ¿Puedes revisarlo? Lo intentaré ahora. Sí, sí, sí. Este edificio. ¿Puedes ver qué hay dentro? Está bien, voy a entrar. Para que sepas que no hemos revisado este edificio porque podemos ver la señal que cada vez que nos acercamos. Chicos, en realidad estoy muy preocupado. Zafik y yo estamos aquí sentados en la carpa mientras Bruno está en medio de todo esto. Entiendo que Cartoon Cat está dentro de él, pero Cartoon Dog es extremamente fuerte. Probablemente sea el monstruo más fuerte de todos los SCP. Definitivamente más fuerte que Cartoon Cat. Además, en un mes hubo un grito salvaje en la calle en medio de la noche. La gente saltó de sus camas y salió a ver qué estaba pasando. Y yo también salí y de pronto vi a mi Rex ahí, de pie en dos patas. Tan grande, tan aterrador, negro, atacando a la gente. Me asusté y me escondí en mi casa. Los gritos continuaron durante una hora y luego se calmaron. Escuché que alguien se acercaba a mi casa. La puerta se abrió y entró mi Rex. Me quedé paralizada, me miró fijamente, se dio la vuelta y se fue. ¿Estás segura de que era su Rex? Y no solo una coincidencia que Rex desapareció y apareció Cartoon Dog. Sí, porque me miró y no me hizo nada, así que debe ser mi Rex. De hecho, todo el pueblo está totalmente deshabitado y está abandonado. Y todos se fueron de ahí porque apareció Cartoon Dog, ¿verdad? Probablemente así sea. Estoy arriesgando un poco de mi vida porque entré al edificio donde falleció Guillermo. Y si esas notas son ciertas, Cartoon Dog vive en este edificio. Aquí hay un pasillo largo y oscuro. No querría vivir aquí en absoluto. Afortunadamente tengo una linterna en mi walkie-talkie. No sé qué haría sin ella. Bueno, creo que deberíamos examinar esta habitación con más detalles. Sí, lo sabía. Miren, definitivamente es Cartoon Dog y estas notas maliciosas suyas. Tú no puedes escapar de mí, Cartoon Dog. O tal vez tú no puedes escapar de mí. Soy yo quien miro a buscarte, ¿entiendes? Oye, Cartoon Cat, ¿por qué Cartoon Dog eligió vivir en esta ruina? En la ciudad sería mucho más agradable. Es un perro, por eso vive aquí en esta ruina. De hecho, hay mucha vida sin maestres por aquí. No es necesario comer solo humanos, ¿sabes? Si viviera en la ciudad, las autoridades ya lo habrían atrapado. Y él lo sabe. Esa es la razón por la que se esconde aquí fuera de la ciudad. Entonces, si le gusta estar aquí afuera de la ciudad, ¿por qué? Atacó a la aldea de esa abuela. Todo tiene que ver con las mutaciones. En ese momento, él apenas comenzó a transformarse en Cartoon Dog. Y en ese momento, su cerebro se apagó por completo. Así que actuaba solo por sus instintos. Mira, solo te den un pequeño consejo. No es necesario enfrentarlo. Es mejor huir lo más lejos posible. ¿Por qué? ¿En serio no me escuchaste? Te digo que Cartoon Dog es mucho más fuerte que yo. Y juntos tú y yo no lo venceremos nunca. De acuerdo. Iré a seguir explorando. Seguro hay muchas cosas interesantes. Mira, Zafik. Eso es. Realmente, ¿pudiste ver eso? Acabo de ver cómo Cartoon Dog entraba allí. William Bruno está dentro del edificio. Bruno, Cartoon Dog está dentro del edificio contigo. Bruno, no tengas miedo. Seguro es que se nos ocurre algo. Entiendo. Bueno, rayos. Creo que nadie se opondría a que Cartoon Cat controle un poco el cuerpo de William Bruno. En este momento. Porque ahora es realmente peligroso. Vamos a explorar qué más tenemos aquí. Mi instinto felino me atrae directamente a esta habitación. Esto es lo que estaba buscando. Miren, muchachos. Este bolso es obviamente antiguo. Veamos qué hay aquí. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde? ¿Qué es? Yo no... ¿Y qué no viste? Ahí está la ventana. Bruno, acabamos de ver a Cartoon Dog mirando por la ventana. Ten cuidado. Estos documentos. Rayos. ¿Escuchan eso? Cartoon Dog está por aquí. Muy cerca. Bien, leamos esto. Registro del año 1984. El 4 de mayo. Sujeto 231 en estado estable. Probablemente se refieren a Cartoon Dog. Registro del 13 de junio del mismo año. Desórdenes de la actividad cerebral. Aumento del apetito. Ah, significa que Cartoon Dog comenzó a perder la cordura. ¿Y ahora qué sigue? Rayos. Es Cartoon Dog. Está muy cerca. Altos niveles de agresión por parte del sujeto. Se necesitan más empleados para el centro de investigaciones. Así como más guardias armados para transportar al sujeto. Nivel de peligro rojo. Necesitamos urgentemente tranquilizantes del complejo científico central. Posible fuga. Parece que esto no era una granja común. Era una granja encubierta. Por eso hay signos de la fundación SCP por todas partes. Porque esto no era una granja. Aquí había una base de los combatientes y científicos de la SCP. ¡Rayos! ¡Cartoon Dog! ¿Acaso desapareció o solo se está escondiendo para atacarme desde algún ángulo inesperado? ¿Dónde estás, Cartoon Dog? Me llevaré estos documentos conmigo. Parece que el peligro ha pasado. ¡Cartoon Dog, no puedes entrar en mi cuerpo así! ¡Rayos! ¡Cartoon Dog estaba aquí ahora mismo! ¡Vamos, Bruno! ¡Ayuda! ¡Cartoon Dog nos está atacando! ¡Date prisa! ¡Sapik y yo necesitamos ayuda! ¡Bruno! Entiendo. Voy ahora. ¡Arteón! ¡Ya estoy llegando! ¡Estoy cerca! ¡Chicos! ¡Rayos! ¿Dónde está, muchachos? Este Cartoon Dog se llevó a los chicos. ¡Arteón! ¿Estás aquí? ¡Arteón! Espero que los chicos sigan vivos. ¡Rayos! Un montón de botones de suscribirse. Y conducen a diferentes direcciones. A la derecha y a la izquierda. Parece que Cartoon Dog está tratando de confundirme. ¡Cartoon Cat! ¡Ayúdame! ¿Hacia dónde va el rastro de Cartoon Dog? ¡Rayos! Hay demasiados valores diferentes. ¡Ya he perdido el rastro! ¡No sé dónde está! Entonces, ¿cómo me vas a ayudar? Bueno, sé quién realmente puede ayudarme. Exactamente tú. Sé que quizá nunca imaginaste ser un héroe. Pero este es el momento perfecto para que puedas revelar tu superpoder. Sé que esto suena muy loco, pero tu suscripción revelará cuál de los caminos de botones rojos de suscribirse es falso y cuál es real. La cuestión es que Cartoon Dog escapó en esa dirección. ¿Dónde están los botones grises de suscribirse? Y para entender cuál de estos botones se volverá gris, debes hacer clic ahora mismo en el botón de suscribirse debajo de este video. Entonces podremos averiguar dónde están mis amigos e intentaré salvarlos. Vamos, haz clic en el botón rojo de suscribirse. Tengo fe en que me ayudarás a salvar a nuestros chicos. ¡Increíble! Sabía que lo lograrías. Muchas gracias por apretar el botón de suscribirse y hacerlo gris. Ahora sé exactamente a dónde debo ir para rescatar a los chicos. ¡Amigos, ya voy! ¡Rayos! ¡Zafik! ¡Zafik! ¡Eh! ¡Zafik, ¿estás vivo? ¡Zafik! ¡Responde! ¡Bruno! ¿Qué pasó? ¡Está Cartoon Dog por aquí! ¡Vamos, levántate, levántate! ¿Qué ocurrió, Zafik? ¡Cartoon Dog atacó nuestro acampamento! ¡Arteon y yo salimos corriendo! ¡Pero debido a mi pierna no pudimos alejarnos demasiado! ¡Y ahora no sé dónde está Arteon! De todos modos, Cartoon Dog los habría alcanzado. ¡No es tu culpa! ¡Arteon! ¡Arteon! ¡Arteon está por allá! ¡Necesitamos salvarlo! Y ustedes chicos, mientras tanto, hagan clic en este video. Porque realmente tenemos mucho que hacer ahora. Pero pueden aprovechar el tiempo y ver el video. ¡Chicos, hagan clic rápidamente! ¡Tenemos que correr rápidamente! ¡Hagan clic! ¡Vamos a rescatar a Arteon! ¡Sí, vamos! ¡Ah! ¡Ah!